Alegría en Pyongyang, preocupación en Tokio y en países aledaños. ¿Por qué? Bueno, ya se imaginan. Otro lanzamiento por parte de Corea del Norte y aquí estamos viendo la preocupación por parte del gobierno japonés que en esta conferencia señalaron eso que les acabo de decir, su preocupación y además condena, enérgica, como siempre se dice de manera diplomática, que al señor que estaba ahí al lado, a Kim Jong-un, le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, si hubiera sido al revés, hubiera sido exactamente igual. Concretamente, el gobierno japonés condenó enérgicamente a Corea del Norte después de que este país disparara múltiples misiles balísticos de corto alcance frente a su costa hoy por la mañana. En una conferencia de prensa habitual, el secretario jefe del gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo que al menos dos misiles balísticos de Corea del Norte volaron más de 350 kilómetros a una altitud de unos 100 kilómetros. Los misiles aparentemente cayeron fuera de la zona económica exclusiva del Japón y no se informaron sobre daños. Esto es lo que dijo Hayashi. Es el primer lanzamiento de este tipo por parte de Corea del Norte en más de dos meses. Corea del Norte lanzó un misil por última vez, o la última vez que lo hizo, fue el 1 de julio, cuando afirmó haber probado con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva supergrande de 4,5 toneladas. El último lanzamiento se produjo días después de que Kim Jong-un se comprometiera a producir exponencialmente más armas nucleares y garantizar que estuvieran listas para su uso en cualquier momento en caso de ser necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!